Esto no es un hecho aislado, ya venimos en un proceso, en una zona complicada. Recordemos que la Intendencia tuvo que trasladar el comedor que funcionaba allí, el comedor número 66, por parte de estas situaciones que se estaban dando. Esto no implica que la Intendencia se vaya a retirar del barrio, ni mucho menos. Nosotros estamos, de hecho ya hay personal de talleres, fabricando, por ejemplo, rejas, ya estaban haciéndose solicitudes de compra para vidrios, para otros elementos que han sido sustraídos y que implicaban que no se podían desarrollar determinados talleres y demás allí en el local, en el salón comunal. Y bueno, vamos a acercar la cancha de fútbol, es decir, vamos a tratar de mantener el espacio y dependerá un poco también del movimiento social de los vecinos, de algunas organizaciones que estaban trabajando in situ, volver y bueno, no puede ser, no podemos permitir como sociedad, como Intendencia y como vecinos del barrio que la minoría de gente que no se ha adaptado a determinadas normas impidan que un centro tan lindo como es el PI pueda estar lleno de vida, de eventos sociales, de organización, de promoción, de cantidad de talleres que se pueden estar desarrollando, capacitando gente y demás. Es decir, la Intendencia no se va a retirar. Obviamente, en este momento no podemos estar funcionando, pero las medidas de dotar de mayor seguridad al lugar, vamos a seguir.